Por un momento tengo la sensación de que podría apretar un interruptor, volver a encenderlo y hacer que todo esto desapareciera, como si de un truco de magia se tratase. Pero me doy cuenta de que el tiempo se está descolocando en mi mente. Tengo que seguir las reglas, al menos algunas de ellas. Quizá me esté saltando demasiada si ese sea el problema. Pero no importa. Porque lo arreglaré. Tengo todo el tiempo del mundo. Daniela. Escúchame, si tienes que confiarme. ¡No! 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 Después de tanto tiempo la muerte sigue impresionándome. Sé que todavía puedo arreglarla. Solo tengo que ser yo el que primero mueva las piezas. Confía en mí, Daniela. ¡No! 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 ¡No!